Cuidado con Bolívar, cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar. Cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar. Cuidado con Bolívar, hermano, cuidado con Bolívar. ¡Suscríbete! 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 Ramón empezó la rumba Y yo la termino aquí Chango Matiagua 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando lejos de ti me encuentro, Buenaventura, siento ganas de llorar, voy. Buenaventura, siento ganas de llorar, voy. Buenaventura, vuelvo querido. Buenaventura, 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 Buenaventura. Ahora me voy a meter un barco rojo con bastante salsa. Buenaventura, Buenaventura, Buenaventura. Buenaventura, Buenaventura, Buenaventura. Buenaventura, Buenaventura. Buenaventura, Buenaventura. Mi buena aventura Buena aventura Mi buena aventura Buena aventura Italia Mi buena aventura Buena aventura Italia Mi buena aventura Buen vídeo Buena aventura Mi buen aventura Buena aventura Buena aventura Buen vídeo Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar y a bailar. Para que baile, para que goce. Con mi ritmo bien sabroso, tengo que gozar y bailar. Con mi ritmo bien sabroso, vamos a gozar mi rumba. para bailar, para batizar Tener un ritmo bueno pa' gozar conmigo baile en el cojón Tener un ritmo bueno pa' bailar Para catar más las nubassa Tener un ritmo bueno pa' bailar para que cocen, para que 걱정다는 Tener un ritmo bueno pa' bailar Báilalo, báilalo, báilalo ya Tener un ritmo bueno pa' bailar Como lo bailan allá del San Juan Tener otro ritmo bueno pa' bailar Pero la rumba se llama Con chon, con chon para batirar y para bailar Baila, baila la rumba buena Morena, morena, morena La rumba buena se llama Está ojo, está ojo, está ojo, está rico Está ojo, está ojo, está ojo, está ojo Tengo un ritmo bueno pa' bailar Tengo un ritmo bueno pa' gozar Lo gozas tú y lo gozo yo Tengo un ritmo bueno pa' bailar Tengo un ritmo bueno pa' gozar Conmigo bailes el mojo Tengo un ritmo bueno pa' bailar 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 Música 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 Merecumbe, merecumbe, merecumbe Óyeme bien lo que traigo Yo traigo merecumbe Yo se lo canto este en alto Para que gocen como es Merecumbe, merecumbe, merecumbe Se lo traigo usted Merecumbe, merecumbe, merecumbe Se lo traigo usted Merecumbe Oye mira ya que bueno Merecumbe Oye mira que sabroso Merecumbe Te lo traigo bien glorioso Merecumbe 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 Que rico es Merecumbe Oye mira lo que canto Merecumbe 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 ¡Qué bueno! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ah! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ese no se lo llevó a la corriente! ¡Ay, María, con certeza nada más! 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 ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, María! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ay! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ay, María, con certeza nada más! ¡Ay, María! ¡Ay, María, con certeza nada más! 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 ¡Aca, cabrillo, verón! ¡Rompe el pellejo! 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 ¡Ay, yo me voy para la luna! ¡El tren que cabe en tren! ¡Me voy montado en un chuchu tren! ¡El tren que cabe en tren! ¡Que el rumbero rumba buena! ¡Oye, el salto me llevo a la morena! ¡Que paren la puerta! ¡Que paren la puerta! ¡Que paren la puerta! ¡Oye, Ruperto! ¡Que paren la puerta! ¡Que paren la puerta! ¡Y que me paren la puerta! ¡Que paren la puerta! ¡Oye! ¡Que paren la puerta! ¡Que mujer más linda! ¡Que paren la puerta! Pero está muy gorda Que paren la puerta Parece una puerta Que paren la puerta Que paren la puerta Y que me paren la puerta Que paren la puerta Mamita la puerta Que paren la puerta Lo bendito que lo suyo Que paren la puerta Que maten el chivo Que maten el chivo Yo quiero cáncer Ataca Milton Cardona Decían que no llegaba Y aquí llegó Shut the door Ataca Milton Cardona Así te toca mi hermano Voy pa' Catanga Ataca Milton Cardona 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 ¡Ságan las bestias! ¡Uh! ¡Añeca en Bogotá y Manolito! Tú que decías que ya no servía Oye, tú que decías que ya no salía Ahora mismito mi amigo yo te vengo a saludar Escucha, escucha Oye sonar las trompetas, oye a los peros sonar Ricardo viene de frente con su sonido bestial Ahí viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao Ahora el empazo que está callao como bestial tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao Mira, ya dice Maelo que está asustao porque viene tocando un tumbao Ahí viene Richie, viene virao como bestial tocando un tumbao ¡Eso Richie! ¡No vamos, chumis! Oye, aquí le toca a nuestro Stravinsky, que ese es una bancada Gracias por ver el video. Ay, tócame Richie, tócame ya como bestia, tocando el tumbao. Ay, que viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. Ay, viene Richie, viene virao como bestia, tocando el tumbao. No es el trambien que es el tramangao, pero viene gozando el tubao Ay viene Richie, viene Vidao como bestián, tocando un tubao Ay viene Richie, viene Vidao como bestián, tocando un tubao Ay viene Richie, viene Vidao como bestián, tocando un tubao Ay viene Richie, viene Vidao como bestián, tocando un tubao Vamos tocando como bestián, vamos tocando como bestián, vamos tocando como bestián Ay viene Richie, viene Vidao como bestián, tocando 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 como bestián Tierra de lindas y hermosas mujeres Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales ¡Ahí! Las caleñas son como las flores Que vestidas van de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Si no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Las sencillas son como violetas Las bonitas son como gardenias Las hermosas son como las rosas Las negritas son una ricura Las gorditas son una sabrosura Las flaquitas son una cintura Las caleñas son como las flores Las caleñas son como las flores Hay si dan amor como violetas Las caleñas son como gardenias Las sencillas son como las rosas ¡Cali es Cali! Lo demás es loma. Marcando el paso. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Yo me voy a gozar, me voy a bailar. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Para palomino, yo quiero aguarachar. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Que bien se baila y que bien se goza la mano. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. En la campiña para aguarachar. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Me voy a gozar, me voy a aguarachar. Con las mujeres de Cali me voy a gozar. Ay, qué rico, qué bueno. Vamos a brindar a los negros, vamos a brindar a los negros, los negros del malecón. Porque si negro no hay, si negro no hay, la rumba dijo aguancó. En el solar Catalina preparaba todo para bailar con los negros. Ellos están alborotados y quieren bailar. La rumba dijo aguancó. Por la rumba dijo aguancó. Por la rumba, el rumba, el rumba, el rumba, el rumba, el rumba, el rumba. Sin negro no hay, sin negro no hay, guaguancó. Para bailar la rumba, lo que tú necesitas es la tumba y un tambor. Sin negro no hay, sin negro no hay, guaguancó. La rumba, el guaguancó, la plena y la bomba, así se goza mejor. Sin negro no hay, sin negro no hay, guaguancó. Guaguancó, la plena y la bomba. Abre, la plena y la bomba. ¡Suscríbete al canal! 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 Las mujeres de Cali tienen sabrosura Sal, sal, porque mueven la cintura 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 Sal, 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 porque mueven la cintura 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 Sal, como necesitan la cintura ¡Fuego! 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 Hay fuego en el 23, en el 23 Hay fuego en el 23, en el 23 Con Perón, con la manguera Hay fuego en la carretera Hay fuego en el 23, en el 23 Nos dicen, nos dicen que fue Jacobo Pero eso yo no lo sé Alalala, alalala Pen, 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 pen El Ibele, el Ibele, el Ibele, el Ibele El Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala Nania Ajá Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el más truco ¡Ay, Dios! Un sabio que estaba oyendo De esos sabios bien pelú Le dijo, no traiga trucos No es el más truco que eres tú ¡Ay! A la, 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 la Ven, ven, pen, 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 pen El Ibele, el Ibele, el Ibele, el Ibele, la bala Nania Ajá Truco, tú que sabes trucos Así le dijo a su tía Se me acaba la energía Pa' levantar el mal truco ¡Ay, trío! Un sabio que estaba oyendo De ese sabio bien pelu Le dijo no traiga trucos No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Sántala ver Japerico, bríícala tú No es el más truco que eres tú Yo traigo un tubo moderno pa' trucos tú No es el más truco que eres tú Para que bailes tú y lo vaciles tú, mamá No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Dice, ahí Sente que a la luz A gozar Cuando yo cante, cantan todo Ven, ven, que eres tú Sabaná, sabaná, sabaná Sabaná, vale, va, que eres tú No es el más truco que eres tú Ven a bailar la rumba de truco tu mamá No es el más truco que eres tú Cuido que allá viene Marumba con Juan Calaluz No es el más truco que eres tú Eh, frente a la vela y apaga la luz No es el más truco que eres tú Ave María que me dice que se fue para la guerra mambrú No es el más truco que eres tú No es el más truco que eres tú Eh, para que bailes tibero y vaciles tú Eh, 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 pa que bailes tibero y vaciles tú No es el más truco que eres tú Ven, 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 vacílalo tú No es el más truco que eres tú Mientras un bombón, mamita, me están llamando a gozar No es el más truco que eres tú Para gozar candela, Carmela, te voy a dar No es el más truco que eres tú No te me salgas pa' afuera, pa' si la oto No es el más truco que eres tú Eh, que tú te pareces a tu macho macho No es el más truco que eres tú Ya se va, ja A la la la, a la la, pen pen, pen 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 El ibele, el ibele, el ibele, el ibele, la bala Nadia Dime si llegué a tiempo para la rumba Pues traigo aquí un cantar para el pen pen Y también traigo un saco de alegría Pa' que se impide todo aquel que no lo esté Que suene el quinto clavetín con la tumbadora Pues tengo ganas de bailar y echar un pie Tan solo quiero que cuando yo cante baile Y que bailen todos con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Baila lo rico María con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie No me digan que tú no fuiste a la rumba si yo te avisé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Y vete a la fiesta mulata que yo te enseñé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta, con la punta, con la punta, con la punta suave Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Para que puedas guarachar conmigo con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Dale movimiento a la cintura como te enseñé Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Con la punta del pie, Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Es que te busqué por Jesús María y no te encontré Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Recuérdalo siempre mulata, con la punta suave Bailen con la punta del pie, José con la punta del pie Está tocando la gloria, pa' que baile usted Baile, con la punta en pie, con la punta en pie Baile 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 Se siente que viene de frente La panquera mambo Diciendo, oye, pidiendo y cantando está Que le toque el mambo Ay, mira, yo la oigo gritar sus pregones Ay, qué rico canto Y ya veo que estalla la gente Con la fiera mambo Y aquí viene la pantera con el mambo Muy sabroso y rico pa' bailar Para gozar Y aquí viene la pantera con el mambo Y aquí viene la pantera con el mambo Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Ay, mira, yo quiero que bailes este mambo Que está bueno y rico ya que el canto Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Este es el mambo de esta fiera Este es el mambo de la pantera Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Mira, yo quiero que tú muevas esa cadera Como si fueses una fiera Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Ya que está sabroso Este canto Mira, rico y qué bueno suena Echa pa' ya Mambo, ay mambo Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Mambo, ay mambo Así se contone a esa fiera Mira, mami, cómo mueve su cadera Mambo, qué rico mambo Mambo, ay mambo Y aquí va de nuevo el mambo Mira, qué rico y qué sabroso queda el panco Mambo, qué rico mambo Mambo, mambo Mambo, ay mambo Yo quiero gozar contigo mami Mira, yo quiero bailar hasta cantar Mambo, qué rico mambo Mambo, mambo Mambo, ay mambo Mambo, ay mambo Mambo, ay mambo Mambo, ay herb ¡Gracias por ver! ¡Gracias! ¡Gracias por ver! Porque mi rumba tiene pimienta y mucho sabor Pa' que tú sepas que aquí está la verdad Estamos en Salsa Salsa Naval Ahora verán que estamos en Salsa Estamos en la Salsa Sabrosa Ahora verán que estamos en Salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en Salsa Y a mí me causa una sensación Ahora verán que estamos en Salsa Cuando los pollos los gozan Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y Salsa es lo que te traigo Ahora verán que estamos en Salsa Salsa y Salsa, Salsa nada más Ahora verán que estamos en Salsa Pues este ritmo está bien sabroso Ahora verán que estamos en Salsa Y a mí me pone a fascinar Oye, si somos los que vienen por ahí Salsa, 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 Salsa ¡Fuera Paco! Salsa, Salsa, Salsa Y a mí me pone a fascinar Ahora verán que estamos en Salsa 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 No, 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 no lo compare Ahora adelante estamos en salsa Pues este ritmo es de lo mejor Ahora adelante estamos en salsa Pues tiene pimienta y pimienta Ahora adelante estamos en salsa Y salsa con salsa de la mejor Ahora adelante estamos en salsa Pues yo te digo que estás sabroso Ahora adelante estamos en salsa Y a mí me causa un asensuario Ahora adelante estamos en salsa Ya lo verán, ya lo verán Ahora adelante estamos en salsa Que estamos en salsa sabrosa Ahora adelante estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa Oye, te digo que estamos en salsa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza Ahora verán que estamos en salsa Pues yo te digo que tiene pimienta Ahora verán que estamos en salsa Pimienta y pimienta nada más Ahora verán que estamos en salsa Y yo te digo que está bien sabroso Ahora verán que estamos en salsa Porque me pone a vacitar Ahora verán que estamos en salsa Estamos en la salsa sabrosa Ahora verán que estamos en salsa En la que se baila y se goza ¡Gracias! 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 De tu vida fracasada No cumples con tus promesas de amor De aquello no queda nada Y olvidaste al carcelero mujer Que preparó tu escapada Mas no te guardo rencor Pues fui muy feliz contigo Solo, solo me queda el dolor Que no lo fuiste conmigo Y si acaso he sido en ti Un trampolín de piscinas Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Espero haberte servido mujer Y que sea feliz tu vida Yo que tanto te quería Yo que todo te lo daba Trampolín de piscinas Trampolín de piscinas ¡Gracias! 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 Y hoy ya tienes otra vida, ya te sientes liberada Me acuerdo cuando estabas de rodillas, te sentías fracasada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu puerta está saltada Ya, ya no te guardo rencor, ya tu puerta está saltada Y ya no te guardo rencor, ya no te guardo rencor De una mujer malvada sin control mental Ni mujeres por amor no hay igual Esas que si te miran primo te va a enamorar Todos que fue, no fue poder Con él espectacular No sé qué fue, pero no sé Se tiene el paquete completo en mi noticia Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma es toda una diosa Pero es peligrosa como ruleta rusa Envuelve a los hombres cuando baila y después los usa De diseñador la cartera, también la blusa Nadie habla con cara de diosa, por eso es que abusa Contigo camina en la cuerda floja Me llenas de maldad, yo tengo lo que te despoja Engañame pero que no te coja Porque es la primera que sacó tarjeta roja Me enamoró aunque yo no quería Le pregunto al gran combo que se hace cuando te hacen brujería Me dijo que después de tanto tiempo no sabía Pero que mujeres malas nunca se confían Ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tú ves que vive segura de sí misma es toda una diosa Un beso tuyo, no es como a mis cabios se enloquece Pero el orgullo, nota que mi cuerpo se estremece Me pides que te bese, respacio Como las olas cuando el mar las besé Y voy comparando tu hermosura con el sol cuando amanece Yo no me quiero dejar llevar Pero tú eres mala, mala, esto va a terminar mal Yo sé que tú me quieres enredar Pero tu juego no lo va a jugar Ya yo sé que tu peso y tu caricia Están llenando de veneno y de malicia Yo te lo juro trato de evitar Pero con cada uno que me da mi envicia Es que es mala, mala, mala Puede provocar pasiones con tan solo una mirada Es que es mala, mala, mala Es capaz de hipnotizarte si la miras a la cara Es que es mala, mala, mala Se lo va a hacer la noche entera Y de tu alma se tapodera Y de tu cara ser buena, mala, mala Yo, yo trato de esquivarla Pero siempre que vengo como quieras B bytes, baby, baby, baby Victor Manuel Hey, Jay, Jay, baby, baby, baby Hey Hey Mala y peligrosa, pero así yo te quiero mami Mujer que es toda una diosa, vive segura de sí Mala y peligrosa, pero así yo te quiero mami Mala y peligrosa, de carita hermosa, ella es otra cosa Cuando en la calle la van de mí Mala y peligrosa, mala y peligrosa Mala y peligrosa y malo, mala y peligrosa Un cuerpo espectacular, y una carita de diosa Mala, 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 mala y malo, otra vez Mala y peligrosa, mala, 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 mala Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Tiene una mirada sensual y una carita hermosa Y es que es mala, 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 mala y peligrosa Quedarme a tu lado no me dio buen resultado Siento decirte que al final eso no ha funcionado Puedes darte cuenta, quien perdió más de la cuenta Fuiste tú, te quedas sin amor, si es que sientes ausencia Y es que en mi corazón, para tanta desilusión Él no fue diseñado, si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Si esto fue un juego Debiste por lo menos regalarme un corazón de acero Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón Y no fui yo el primero, te amaba de verdad Y ahora solo resentimiento en mi, tú puedes provocarme Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para olvidarte Hoy vuelvo a respirar Hoy vuelvo a respirar Gracias a ti y a toda tu maldad hoy logro reemplazarte ¿Quién iba a respirar Necesitaba otras caricias para olvidarte 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 ¡Bravo! Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera Siempre tú me esquivas de alguna manera Si te busco por aquí, me sales por allá Lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu vera Porque oye bien, por tu mal comportamiento Te vas a arrepentir, bien caro tendrás que pagar Todo mi sufrimiento Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele ¡La, la, 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 la! ¡Fuira como yo! Oye mira y después vendrás a mí, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin alguien que te consuele Así te darás de cuenta que si te engañan duele Te lo juro que sí ¡Bangolera! 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 Ya lo ves Yo te dije que lo nuestro así no duraría Que lo nuestro así no duraría Mira que dije que la calle del cariño corre en doble vía Porque el que da y nunca recibe un día se cansa Recuérdalo bien Te advertí que la razón no tiene que ser la tuya No siempre tiene que ser la tuya Vive y aprende Y recuerda que hay que ser agradecidos con la suerte Porque el que cree que mucho tiene Y no lo cuida Y no lo cuida Un día lo pierde Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por aquí Yo lo vi cuando se fue Pero no dijo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Porque el amor se ofende en seguida Y si lo tiras Y si lo tiras Se va y no vuelve Se nos perdió el amor Tenemos que buscarlo Si es que al fin queremos encontrarlo Dime que vamos a hacer con él Andaba por ahí Yo lo vi cuando se fue Pero no digo adónde Sabe Dios en qué lugar se esconde Quizás no vuelva ya otra vez ¿Qué le vamos a hacer? Se nos perdió el amor Se nos perdió el amor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Vida pensemos en nuestros comienzos Tanto trabajo que nos costó Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor En donde está divina Creo que lo mató la rutina Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Pero pensar, pensar Que ya no le queda gasolina Y comenzó a todo vapor Hay que buscarlo Hay que encontrarlo Si se perdió el amor Dame cariño Si se perdió el amor Que el amor no espera compañera Tú sabes siempre que tengo la razón Dame la razón Cuando se pierde un amor Y si el amor, amor, amor Amor se nos pierde Cuando se pierde un amor Ahora se apaga la llama Que enciende nuestro corazón Cuando se pierde un amor No se pierde un amor No se pierde un amor No se pierde un amor Casi que at Alg Ettore No se pierde un amor No se pierde un amor No se pierde un amor ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas con ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad, solo unas horas nada más Así es tu amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento algunas noches Disimulo dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento mal Y no toques la multitud, no me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar que tú eres mía nada más Solo de un día y medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche No te digo una palabra porque crees Que tienes sueño, que es ajeno tu amor Por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien Pero ese amor de medio tiempo Cuando a mi puerta llamas tú Como que me prende una luz Es por tu amor a medio tiempo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Le falta el lugar Mi ambiente estrella algunas noches No me queda otro remedio Que desahogar esta pasión En otro amor Que me provoque Porque siempre no te tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Le falta el lugar Y yo no quiero que tú me quieras Tampoco que tú me adores Pero dedícame de tu tiempo El placer de tener Las horas mejores Solo es tu amor Amor a medio tiempo ¡Suscríbete! 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 Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Le falta el lugar ¿Y qué más me da? Aprovechemos este momento Porque en nuestro amoroso convenio Nos disfrutamos de días completos Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta en lugar Quiero que estés conmigo Solo un ratito, no mucho tiempo Para no darte motivo, para no darte razones Para que no me critiques, para que no me jorobes Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta en lugar Te falta en lugar Te falta en lugar Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta en lugar You're part-time lover, you're part-time lover I'm going to be So let me tell you, honey, baby That I will love you forever But remember only the way you should be Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta en lugar Cuando te falta en lugar, mi amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta en lugar Yo soy feliz, te falta en lugar Todo es tu amor, amor a�?? Soy feliz, me lo dec 추천ool Y el miedo a otro Y yo soy feliz.... Feels feliz Lo que no me easy O Axel ¡Gracias! Música 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 Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Después de lo que pasó, yo no te quiero a mi lado Aléjate bandonera, que me dejaste agotado Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Te digo no, 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 ya no te puedo querer Si eres mala y traicionera, que te lleve Lucifer Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Música 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 Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Se acabó, mi amor lo mataste Si acaso me ves a mí, si acaso me ves por esos caminos Que recorrimos, olvida que lo pasaste Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Desde el día en que te fuiste, tranquilo me encuentro yo Y es por eso que hoy te canto, mi huevo anco del adiós Aunque tú vuelvas a mí, después de lo que ha pasado Yo voy a decirte así, aléjate de mi lado Yo, yo soy una voz, que siempre te llamo Si yo sé quién eres tú, tú no sabes quién soy yo Si quieres oír mi música en tu pie, llámame al 722-3126 En Puerto Roque y al 541-7950 Al otro lado, en Nueva York Arranca la rumba Con la chiquito timpán Que le pasa a Lupita No sé Que tiene esa niña No sé Que es lo que quiere Baila Porque ella no baila Con su papa Que dice su papa Que no Que dice su mamá Que sí Que lo baile Lupita Sí, sí Baila Lupita Sí, sí Que quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Ay Mambo, 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 mambo Sí, 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 mambo ¿Por qué tiemblas? Somos la industria salsera Los creadores del sonido No sé No sé No sé No sé No sé Que baile Lupita Sí, sí, sí Ella quiere bailar Mambo Sí, sí, sí Ajá Mambo, 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 mambo Sí, sí, sí Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Ay, pero Lupita Lupita quiere bailar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar Lupita quiere gozar Lupita quiere bailar La industria salsera Yo Oh, ¿por qué fue? Lupita Cómo lo baila Lupita El pie Lupita Su papá no quiere, una mamá también, ay pero Lupita, 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 Lupita linda, Lupita, Lupita, es que seguimos locos, los creadores del sonido. Si, 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 mambo. Pon tu pensamiento en mí Pon tu pensamiento en mí Y harás que en este momento Mi fuerza de pensamiento Ejercer bien sobre ti Que chévere, que chévere Que chévere, que chévere Toma el agua en tu laberito Toma el agua Toma el agua en tu laberito 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 El agua, toma el agua, el clavelito, toma el agua, clavelito, a quien le doy, clavelito, a quien le doy, clavelito, a quien le doy, clavelito, pacheco, y su tumba. ¡Gracias por ver! Ah, 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 ah Ya amaneció en Gelsitia Y el caño canta, su dulce canto Por la mañana que el guajirito se levantó Ya amaneció en Gelsitia Y el caño canta, su dulce canto Por la mañana que el guajirito se levantó Oh, oh Música 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 Que triste me quedé, pero al llegar la salsa, el alma me volvió, mi vida se alegró, se opacaron tantas luces, pero yo pude alumbar, y quiero felicitar, a Pacheco y Mezuchi, en el ritmo nuevo los saberos, ellos no supieron conquistar, unieron la rumba entre los buenos, y pusieron salsa en el timbal, no confundan más ni critiquemos, damos a aplaudir y a conservar, a Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi, ¿dónde están? Ah, ah, en la rumba, Pacheco y Mezuchi, ¿dónde están? Ah, ah, en la salsa, Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi, Pacheco y Mezuchi, ¡Gracias! 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 Pachaco y Macisi Que quería conocer, ya que te habías ido por perdida Ahora a mi lado quieres estar, debes saber que aquellos errores Tú los tienes que pagar, no quiero causarte dolor Pero como yo tú lo tienes que sentir Eso no se llama injusticia, eso sí se llama vivir No creas que no te quiero, te aseguro que no es verdad Es que en la mujer que yo tengo, no encuentro una falsedad No voy a dañar todo de aquí, eso lo tienes que saber Más nunca podré olvidar, todo lo que pasó ayer Si me quieres pierde el tiempo, más nunca podré sostener El dolor de saber que un día, tú puedas echar a correr Todo lo que me hiciste, lo tienes que pagar No fue que yo lo quise, eso es natural Trata otro de tus amores, aunque me vaya a doler Nunca me vas a hacer, dejar a mi mujer Pensé que te sentías, igual como yo Pero al dejarme aquel día, mi pena te dio Prueba la misma medicina, que me hiciste probar Somos los dos humanos, somos los dos igual Trata uno de los dos humanos, siempre me vas a hacer Yo tengo que hacer, yo voy a dar Se me quise, yo voy a dar Se me quise, yo voy a dar Mi mujer No hay que quise, yo voy a dar Que pena me da Que pena me da Que pena me da Que pena me da Te dejo con mal gusto No vayas a llorar Ya tú ves que no puedo Chances conmigo en ilusionar Sé que tú eres capaz De encontrarme un querer Pero por ahora te digo No mires para acá mujer Que pena me da Que pena me da Que pena me da Que pena me da Me hallaste un amor sincero Que no supiste aprovechar Pensaste que podías irte Y a tu gusto regresar Quiero darte la noticia Que las cosas no son así Al minuto que te fuiste Ya no fuiste parte de mí De la noticia Y a tu gusto regresar Al minuto que te fuiste Y a tu gusto regresar Y a tu gusto regresar Que聲 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias!